Uno de los médicos enviados por Cuba para contener un brote mortal de ébola en Sierra Leona fue contagiado por el virus y será trasladado a Suiza para ser atendido. Una nota informativa del Ministerio de Salud cubano, difundido por medios de prensa, dio cuenta de la situación del Dr. Félix Baez Zarría, especialista en medicina interna y miembro de la brigada que elabora en Sierra Leona, una de las naciones más afectadas por la fatal enfermedad. Los primeros síntomas del contagio se produjeron el 16 de noviembre cuando el galeno comenzó a tener fiebre, por lo que fue trasladado a un centro de tratamiento local para funcionarios de Naciones Unidas, indicó el comunicado. Más de 250 médicos cubanos fueron enviados a varios países africanos con el objetivo de controlar la epidemia que ha cobrado la vida de miles de personas en África Occidental. Cuba respondió a la petición de las Naciones Unidas y según la Organización Panamericana de la Salud, es el país que de manera unificada envió más personal médico a África. En tanto, un colaborador de los equipos médicos falleció en las semanas anteriores debido a complicaciones por paludismo.